Nunca hay más que por el bien no venga Así lo dice el viejo refrán Así treinta años encerrado Hoy libre ya puedo caminar Me preguntan cómo empezó tu vida Siempre desde niño batallé Hay muchas opciones en la vida Cuando no se tiene que comer Quieren ponerme bajo una sombra Aunque mi castigo ya partió Las mentiras nunca han sido buenas Con una me quieren ver prender No les dije, ya les dije Que yo no lo maté Que si estuve presente Eso no lo dejé El huertito que me salga y mucho pesa Ella me acasó, sé que no cae de quién fue Y esta es la fuerza El de Tijuana ya Aclaro que no peleo con nadie Yo no tengo por qué discutir El gobierno bien sabe qué hacer Sus motivos tienen pa' mentir Paso y busco para mi persona Nunca es tarde para vivir bien Las guerras de gelas para ustedes Aquí no tengo nada que ver Si respeto es para que respeten Si respeto es para que respeten Ya no me salió lo que un día fui Se lo digo con pocas palabras De mi tierra no me voy a ir No me expliqué Y ya decidré Que yo no lo maté Que si estuve presente Eso no lo negué El huertito que me cuelga y mucho pesa Ella me canse Que no cargue quién fue Que no cargue quién fue Le huertito que me cuelga y mucho No me �rente Gracias.